De complicada y preocupante visualiza el presidente de los médicos la situación del cólera en el país. Al afirmar este lunes que esa enfermedad se cobró la primera vida sin que haya sido notificada de manera oficial, a tres días salud pública guarda silencio en torno al caso. Ni lo va a hacer, como no lo hizo Bauta en su tiempo tampoco. Para Bauta se morían de hipertensión, se morían de viejo, se morían de diabetes y no era de churria. Senencaba anunció que junto a un grupo de organizaciones harán un descenso para dar a conocer la situación actual del cólera. Viendo que la está remontando, inclusive murió una persona en el hospital Goico. El colegio médico va a hacer un descenso, estamos dialogando con la universidad autónoma y con otros sectores para que la población vea lo que es nuestra verdad. Vamos a hacer estudios de las aguas, de las condiciones sociales y lo vamos a dar a conocer. Pero obviamente el hecho de que vaya increciendo evidencia falencias. Este lunes las autoridades sanitarias del área 4 aumentaron las intervenciones a seis sectores del Distrito Nacional. Capotillo, Simón Bolívar, Villas Agrícolas, La Ciénaga y este sector. Pese a este panorama sanitario, los médicos anunciarán mañana martes sus próximas acciones de lucha contra las administradoras de riesgos de salud tras varios meses en conflicto.